¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ataque de los no muertos amigos Pues si como lo vieron en el titulo Voy a estar regalando mi virginidad Por favor amigos Yo no quiero ser zombie, no 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 Yo no quiero ser Oh si papi, oh si papi Ah pues les estaba diciendo que este video vaya Como vieron en el titulo me parece que lo puse En el titulo, como jugar en modo zombie Bastante bien, bastante ganador Me toco este mapa, no me acuerdo El nombre, pero osea vean Esta es mi estrategia, me vengo aquí A este pequeño hueco de aquí Y pues aquí espero que pasen los zombies, aquí me atrinchero Bien ca... y pues nada más Voy dejando caer las granaditas Por cualquier momento, cualquier lado Porque nunca sabes de donde va a salir un tremendo zombie Un tremendo zombie, un tremendo infectado Y dije vaya vaya Ya es tiempo de un gameplay, vamos a hablar Vamos a ponernos serios amigos Y pues ahorita ya he practicado Bastante mis tiros, mis tinos Y más actividad Porque me desactivé un poco de tiempo Las salas de Kevin Gamer Ahora fallo, ya no pude reconectarme No pude entrar a la sala Y dije no, que paso No importa, me iba a dejar No me iba a quedar sin subir video No me iba a quedar sin subir video Así que dije bueno Porque no hago un pequeño gameplay Porque no armamos un pequeño gameplay Y por los que están preguntando Oye pero no se supone que ibas a grabar la sala Pues no, no logré entrar No se que fue lo que fallo No se que fue lo que paso Pero bueno Eh, ahorita ya hay dos sobrevivientes Solo quedan dos sobrevivientes No manches No, dos infectados No Si se murieron todos carnal Eh, lo chido de aquí Es que pues no te pueden matar tan rápido Vaya porque como Ya eres el último Aunque también tienen la hacha Le es su palito que viene La hacha Y un este No se como se llaman What the fuck No me iba a dejar No me iba a dejar Bitches Little bitches Ahí esta perro Orale Orale carnal Vámonos Vámonos Ayúdenme No, 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 no Ayúdenme carnal Dios mio Están muy agresivos los zombies El día de hoy El día de hoy El día de hoy vienen a festejar Y con esto tumbamos a dos personitas Lo bueno es que Eh, no me pueden eliminar Tan rápido No No ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero eso no Eso Básicamente no se vale No es tan posible Pues porque como tú eres el último Participando Aunque también tienen la hacha No te hace daño Y es más difícil Es más difícil ganar Pero bueno O sea Yo ya he jugado un poco Ya sé cómo Por dónde están los pasadizos más secretos Yo aquí por ejemplo Puedo ir a A ir a mi escondite secreto Porque como voy a Me espero que me toque ser sobreviviente Eh, tengo una forma bastante fácil Eficaz para ser Uy, sí, sí Soy sobreviviente Qué bien, qué bien Aquí os voy a poner una granada No voy a ir haciendo De malas Ahí las voy a poner Porque Por aquí yo entro Y vean Por aquí ya estás completamente arriba Sin falla alguna De la granada Si llega a entrar un zombie Pues boom Chacalaca Se la aturena la granada Y aquí nada más Es defender Este, tu entrada Aquí es muy fácil Muy fácil La defen- La defen- De su asoción De la entrada Eh, bueno Por ejemplo Yo por ejemplo Cuando veo que Están antincherando Ahí varios Como lo están viendo ahorita Pues me voy con ellos Los apoyo Y ya somos más Ya es más difícil Que los zombies entren Pero bueno O sea Yo luego los voy a apoyar Y todo ese show Ese show Y de todos modos De todos modos No sé qué falla No sé qué ocurre Y siguen matándose Siguen yéndose de ese lugar Y ya no conviene Ahorita ya somos Ocho sobrevivientes Dos zombies A lo parecer Que no son zombies Son no muertos Bueno, que es lo mismo Son como personas infectadas Ahí todas rabiosas Pero Qué más da Qué más da Hoy es día de gameplay Hoy voy a seguir a mi carnalito Este carnalito Por acá carnal Por acá Yo voy a estar aquí Al pendientazo Mira, te digo Que hay esa trinchera Y bueno A ver si Si lo hacen de verdad Pues yo me quedo aquí Con ellos No pierdo nada Pero que ellos mismos También se comprometan A quedarse aquí No hombre Es que Es que Es que Ya vine Y se van Amiga Qué bueno Amigos Gracias por ese apoyo Ahora sí ganamos Espero que te haya gustado Este pequeño gameplay Si te gustan mis directos Puedes ser más directos Vaya Quiero ser más directo Con ustedes Espero que te haya Y disfrutado Este gameplay Video Espero Espero ya no decir Nada tan estúpido Porque no sé Nada más estoy repitiendo Las mismas palabras Nos vemos Bye